Bueno, en base a que lo hemos dicho con toda claridad, estamos aquí hoy porque Barcelona está en el centro del escenario político como institución y como sociedad. Nosotros teníamos y teníamos una posición claramente expresada en nuestro voto contrario de la semana pasada en los presupuestos de la ciudad. Seguimos teniendo la misma posición crítica, pero hoy estamos aquí para confirmar que efectivamente en el marco del debate presupuestario de la Generalitat de Cataluña hemos decidido, estamos convencidos de que lo mejor es aceptar la expresión de un voto de facilitación del presupuesto en Barcelona en la medida en que eso está efectivamente contribuyendo a que el Parlamento de Cataluña pueda completar el trámite y aprobar y mejorar incluso su propio presupuesto que también es muy importante para la ciudad de Barcelona. Gracias por ver el video.